El tabaco es perjudicial para la salud. Nuestra sociedad ha avanzado mucho y ya no estamos expuestos al humo en todas partes. Pero el tabaco sigue siendo la principal causa de enfermedad y muerte evitable en nuestro país y a nivel mundial. El consumo de tabaco se asocia a numerosas enfermedades, distintos tipos de cáncer, enfermedades cardiovasculares y respiratorias, problemas en la reproducción y muchas otras patologías. También la exposición al humo del tabaco se asocia a muchas de estas enfermedades, implicando numerosos riesgos, especialmente para los niños y embarazadas. El tabaquismo además tiene graves consecuencias sociales, económicas y medioambientales. Por eso existen tantas razones para ser libres del tabaco. Por tu salud y calidad de vida. Vivirás más, te sentirás mejor, tendrás mejor aspecto y más control de tu vida. Por tu familia y amigos. Por el ahorro. Dejarlo es posible. Muchos ya lo han conseguido. Los beneficios comienzan en cuanto lo dejas. Y se notan. Liberarte del tabaco es lo mejor que puedes hacer por tu salud y tu vida. Tú puedes hacerlo. Esperamos que estos recursos sean de ayuda y puedas compartirlos con los tuyos. Estrategia de promoción de la salud y prevención. Estrategia de promoción de la salud y prevención. ¿Qué quiere decir? Gracias.